1.200 rollos de cinta fueron mis guantes, 3.000 pasajes, mi camino, más de medio millón de flechas, mi disciplina. Cada paso me llevó a mi objetivo, París. A ti también cada compra con visa te puede llevar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Amigos de La Economista, pues seguimos en esta serie de entrevistas previas a la Convención Bancaria. Y bueno, estamos con don Julio Carranzal, es el presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias don Julio por recibirnos aquí. Al contrario, muchas gracias Edgar, es siempre un placer estar aquí contigo. ¿Cómo llega la banca a esta Convención Bancaria número 87? Bueno, han sido buenos años para la banca. Han sido muy buenos años, afortunadamente. Los indicadores son muy claros. Podemos ver que la banca está llegando más fuerte que nunca. Y eso, pues la verdad es una gran noticia. Número uno, cuando hablamos de índice de capital, 18.8 contra 10.5, que es el requerimiento regulatorio, pues está muy bien. El requerimiento de liquidez, el índice de liquidez, 298 contra el 100%, casi tres veces. El, digamos que el indicador de cartera vencida en 3.1%, digo en 2.2%, perdón, 2.2%. Este, que cuando lo comparamos contra otros años, pues vemos que también es un nivel récord. Y por el otro lado, también la cobertura de toda la cartera vencida al 150%, es decir, toda la cartera vencida más un 50% adicional está totalmente reservada. Entonces, eso le da una fuerza importante a la banca. Por otro lado, continuamos, como lo hemos dicho muy repetidamente, con una liquidez importante. Tenemos 1.4 billones de pesos. Nuestro negocio es prestar dinero, es captarlo de los ahorradores y prestárselo a quien lo necesite y requiera. Y justamente esto es un tema que nos gusta, que nos apasiona, que nos mantiene muy motivados. Tenemos que cuidar el dinero de nuestros ahorradores y por eso es que no se incrementa más allá de lo que debe de ser la colocación de crédito, porque tenemos que ser muy prudentes y cuidar a nuestros ahorradores. Pero por el otro lado, cuando vemos los indicadores también del crecimiento del crédito, en lo que va de este sexenio, estos 5 años, el crédito ha crecido 30% y ya llevamos 20 años con el crédito creciendo a doble dígito, esto es decir, por encima del 10%, 20 años consecutivos en promedio creciendo el crédito. O sea, son buenas noticias, la verdad son muy buenas noticias. La banca está bien, la banca está fuerte y vamos hacia adelante. Y ello pese a que nos tocó el bache de la pandemia, aún así la banca salió bien librada. Desde luego, porque la pandemia lo que nos hizo es que el crédito creciera de manera más lenta, también por el crecimiento de las tasas de interés, pero aún con las tasas de interés altas, como lo hemos visto, que no es un problema de México, es un problema a nivel mundial, en donde las cadenas de suministro, al cortarse estas cadenas de suministro, pues provocaron una inflación de manera natural a nivel mundial. Y esto, pues creo que México ha hecho un buen papel en toda la parte del control de la inflación y en la política monetaria, porque vemos claramente cómo vamos disminuyendo la inflación y ahora pues se ha venido haciendo más el gap más grande entre la tasa de interés y la inflación, precisamente por la baja de la inflación. Y por eso es que vemos que ahora, el mes pasado, por primera vez en un tiempo ya muy importante, pues finalmente empezó a bajar la tasa de interés. En la medida en la que se consolide la inflación, la baja de la inflación, empezaremos a ver esto, que las tasas de interés pueden también empezar a bajar. Bueno, ¿qué balance nos puede compartir, don Julio, como presidente de la ABM de la actual administración? ¿Se hicieron cosas buenas? ¿Quedan algunos pendientes? No sé qué balance nos puede compartir. Pues mira, yo creo que hemos tenido muy buenos años, a pesar de la pandemia. Yo creo que el tema principal es que cuando el presidente López Obrador llegó a la presidencia y llegó a la primera convención bancaria, él, si recuerdas, se comprometió a no cambiar las reglas bancarias, lo cumplió cabalmente y creo que ahí están los beneficios de esta certidumbre y de este generar confianza. Lo que realmente podemos ver es que en estos cinco años han sido cinco años de una gran, gran inversión por parte de la banca. La banca hizo su papel, está correspondiendo a esta certidumbre y a esta confianza. Si vemos, por ejemplo, el capital invertido de la banca pasó de un billón a 1.5 billones de pesos, un crecimiento del 50% en lo que va de este sexenio y aún todavía no termina. Entonces hay una inversión muy fuerte por parte de la banca. Cuando vemos la inversión en tecnología, la inversión en nuevos productos, proyectos, banca digital, todo esto, es una inversión muy fuerte. Son 25 mil millones de pesos en promedio por año en estos cinco años. Y esto nos da una visión muy clara de que cuando esta certidumbre y esta confianza que generó el presidente se vio de inmediato como a pesar de una época difícil, esto ha habido una inversión más fuerte que nunca. Hubo una relación cordial con el gobierno, mejor de lo que se esperaba quizá. La verdad es que ha habido una gran comunicación, una muy buena relación. Yo creo que el Gabinete Económico ha sido muy atinado y ha hecho un gran trabajo. Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos también en todos los indicadores de crecimiento de la economía. El año pasado fue un año muy interesante. Tuvimos un crecimiento del 3.1% de la economía del PIB. Y esto, y por el otro lado, bueno, pues también todos los indicadores que acompañan la baja de la inflación, la inversión extranjera directa, más de 36 mil millones de dólares invertidos solamente el año pasado. Pues habla muy claramente de que en toda la parte económica vamos muy bien como país y que vamos avanzando y que hay una oportunidad que tenemos que aprovechar y que la tenemos que aprovechar todos juntos, ¿no? En este sentido, ¿ven algunos pendientes que deje esta administración y que deba retomar el próximo gobierno? Pues más que pendientes, seguimos viendo algunos retos hacia adelante, ¿no? Por un lado, yo diría que es muy importante, es evidente que tenemos un crecimiento en el déficit en este año, del cual se ha hablado mucho. Y de ese aterrizaje suave que todos esperamos ver en los próximos, en el próximo año y en el próximo, digamos, en los próximos dos años, hay una razón muy clara del crecimiento del déficit. Es la terminación de las obras prioritarias del gobierno. Si esto se da de esta manera, quiere decir que el próximo año ya no tendrías un gasto recurrente. Esto lo que significa es que el próximo año podría disminuir este endeudamiento por parte del gobierno porque ya no tienes el gasto, entonces pudiéramos sí ver un aterrizaje suave. Ese es quizás uno de los principales retos que vemos. Otros retos que vemos hacia adelante, pues definitivamente ante toda la llegada de la inversión extranjera directa, de la relocalización de empresas, este famoso nearshoring, de este ambiente de inversión en México, tenemos que ver muy claramente la necesidad de invertir en infraestructura, tanto física como infraestructura de transporte, como infraestructura energética, por un lado. Por el otro lado, tenemos que seguir atendiendo todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, desde luego la parte de la seguridad, por un lado, pero también cuando hablamos de Estado de Derecho es el que se respeten las reglas hacia los inversionistas extranjeros y que la señal de confianza sea una señal clara de confianza también hacia los extranjeros y que continúe este aprovechamiento de la oportunidad que genera poder participar en el bloque económico más importante del mundo. Hoy el T-MEC genera el 28% de todo el comercio mundial. Entonces es algo que es muy, muy importante. Viene la elección, recientemente vimos el primer debate entre las candidatas y candidato. ¿Qué expectativa tienen desde la acción de bancos de este cambio de gobierno que viene? ¿Algún pendiente, alguna preocupación, incertidumbre? Pues yo creo que es exactamente lo que estaba yo diciendo, esta continuidad en el sentido de las asignaciones que tenemos cada quien pendientes, lo que decía yo del Estado de Derecho, de la inversión, de la creación de oportunidades, pero también en la parte educativa, la nueva, digamos, toda esta nueva inversión que viene requiere de una educación técnica muy bien enfocada. Y esta educación técnica nos permitiría que la gente que está participando en estos nuevos proyectos como empleos que se generan para estos nuevos proyectos, si hacemos programas que tienen que ver precisamente con la educación técnica, podemos aprovechar muy bien esta oportunidad porque del lado de Estados Unidos y de Canadá, pues la población está envejeciendo, por un lado, cosa que en México no, al contrario, la población en México es población joven, pero también por el otro lado hay una escasez de mano de obra calificada en Estados Unidos y en Canadá, cosa que podemos aprovechar en México muy bien. Entonces, en ese sentido, es en el sentido que digo, sea el gobierno que sea, tenemos que seguir trabajando juntos empresas, banca y gobierno para poder apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que son las que más empleo generan en México, pero que al mismo tiempo son las que menos crédito reciben. Entonces, ahí hay una muy buena oportunidad de aprovechar que todas estas pequeñas empresas tienen esta gran necesidad de participar más en el crédito, en la formalidad y demás, y que hoy tenemos pues casi tres millones de empresas que son informales y que es todo un reto meterlas en la formalización para que entonces también tengan la oportunidad de tener crédito y que esta oportunidad de tener crédito se traduzca en un crecimiento de empleos, de la situación, digamos, de sanidad y de crecimiento y de negocio en marcha de estas pequeñas y microempresas. Están confirmadas las candidatas y el candidato a la convención bancaria. ¿Desde el ABM se han reunido ya con ellos previamente? Sí, nos hemos reunido con las dos candidatas en reuniones privadas con los banqueros, con todos los directores de los bancos. Y bueno, pues esperamos que ahora también siga existiendo esta oportunidad de seguir trabajando todos juntos, de que podamos seguir teniendo una buena comunicación, porque esto nos permite que a la banca le siga yendo bien, porque la banca, recordemos, que es el termómetro de la economía, es el motor de la economía, si a la economía le está yendo bien, a la banca le está yendo bien, y ahí es cuando decimos, si pasan estas dos cosas es porque a México le está yendo bien. Regresa la convención a Acapulco como una medida de apoyo para, después del huracán Otis, ¿cómo se encuentra hoy la situación ahí desde el lado bancario? Es una situación de recuperación paulatina, Acapulco sufrió el embate de Otis, es un huracán de grado 5 que nunca se ha dado en esta región del país, y de esta magnitud, con esta magnitud, entonces el impacto fue brutal, toda la parte económica prácticamente quedó devastada, y entonces es reconstruir la economía. Si comparamos lo que fue Otis con lo que fue, por ejemplo, el huracán Paulina, el huracán Paulina trajo muchísima agua, desafortunadamente el huracán Paulina mató a muchísima gente, pero en este caso el Otis no mató a tanta gente, pero mató a la economía de la gente, entonces es una situación bien, bien complicada, bien difícil, más del 80% de toda la cartera que tiene la banca está precisamente en estos dos municipios, son el de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Se vieron afectadas prácticamente todas las sucursales bancarias, tenemos 86 sucursales bancarias en Acapulco, teníamos 362 cajeros automáticos, hoy hemos recuperado casi el 96% de las sucursales, y de cajeros automáticos todos los que estaban en sucursales bancarias ya se recuperaron al 100%, tenemos más de 220 cajeros ya recuperados, pero hay muchos lugares en donde eran puntos remotos de cajeros, centros comerciales y supermercados y demás, que conforme se van recuperando, pues también vamos recuperando esa infraestructura que se quedó ahí en el camino. También hubo un impacto muy fuerte en la parte económica, porque había más de 20 mil departamentos donde trabajaban gente desde mantenimiento, jardinería y todo lo que se podía hacer, seguridad, etc., y se quedaron sin chamba. Y entonces en la medida en que esto se va recuperando, pues también se va recuperando la economía. Y nosotros estamos apoyando, lo primero que nosotros hicimos fue hacer que todos los pagos se difirieran por seis meses, se cumple el día 30 de abril estos seis meses del huracán, y estamos ya en los procesos de reestructuras, se van a dar algunas prórrogas en algunos aspectos, lo estamos viendo con la Comisión Nacional Bancaria, y la verdad es que hemos tenido un gran apoyo y un gran entendimiento por parte de la autoridad también en esto. Ok. Dos temas más, don Julio. ¿Cómo será la colaboración de la banca con el próximo gobierno? Habla de todos estos números de la banca, pero también estas oportunidades que hay. ¿La banca está lista para seguir trabajando y seguir creciendo el crédito y todo lo demás? Con toda seguridad, decía yo, tenemos 1.4 billones de pesos, ese es nuestro negocio. Tenemos 1.4 billones de pesos listos para prestar. Ese es nuestro negocio, queremos prestar el dinero, pero también tenemos que tener mucho cuidado en que es el dinero de nuestros ahorradores, no es nuestro dinero. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso tenemos que ser cuidadosos y hacer planes y programas, junto con el nuevo gobierno, el que venga, de apoyos precisamente con la banca de desarrollo para dar las garantías adecuadas y hacer este impulso que decía yo a la micro y pequeña empresa para que tenga este desarrollo, pues no solamente hablando de Acapulco, es a nivel nacional que necesitamos este empuje. Me imagino que es algo de lo que se abordará en la convención ya con los candidatos y con las autoridades. Lo que nosotros hemos hecho ya tradicionalmente es que cada seis años invitamos a las candidatas y candidatos y ellos exponen de una manera libre, abierta en este foro cuáles son sus programas de trabajo y nosotros los escuchamos con mucho interés porque precisamente aprovechan para hablar de y poner sus posiciones en cuanto a lo que tiene que ver con temas financieros. Por último, el tema digital en que sigue creciendo, algunos bancos incluso tradicionales sacando sus bancos digitales. La apuesta está por ahí, pero también ya vemos otros jugadores. ¿Cómo están desde el AVE viendo este tema? Pues yo creo que ahí ha habido un movimiento muy interesante. Hemos pasado de un mundo físico que era antes, que todas las transacciones se hacían en una sucursal bancaria, ahora hacerlo de una manera digital tiene grandes ventajas, pero también el cambio tiene grandes retos. Por ejemplo, cuando tú haces, cuando antes que hacíamos todas las transacciones en una sucursal bancaria, bueno, pues el costo de hacer una transacción en una sucursal bancaria es casi cuatro veces mayor que el costo de hacerlo de una manera digital. Segundo, pues los horarios de atención, la capacidad, el traslado de la gente hacia una sucursal y demás, pues también son cuestiones que de alguna manera generan una cierta incomodidad para el cliente, que con la banca digital pues ya estás en otro mundo, con horarios, con facilidades, con traer prácticamente una sucursal bancaria en el teléfono celular. Y esto es muy interesante, por eso es que hemos pasado, digo, ya llegamos a 80 millones de contratos de banca digital y creciendo de manera muy importante. Pero también lo que tenemos que entender es que antes también los retos que teníamos al tener una banca física eran retos, por ejemplo, hablando de seguridad alrededor de la banca física. Ahora se trasladaron al mundo digital y entonces los retos de seguridad y de ciberseguridad están precisamente en la parte electrónica y digital. Entonces hoy prácticamente ya no vemos asaltos en sucursales bancarias, ¿no? Pero la parte de los fraudes, del phishing, de robar la información a los clientes y demás es una cuestión que se está dando hoy de una manera muy importante. Y ahí es donde justamente estamos invirtiendo en campañas para decirle a la gente no compartas tus datos, no compartas tus claves, que el banco nunca te habla para pedirte esa información. Si tienes cualquier duda, cuelga, habla a tu banco, etcétera. Esto, pero la sucursal bancaria, a pesar de todo este gran cambio tecnológico y demás, sigue jugando un papel muy importante porque es un papel donde recibes mucho a la gente para bancarizarla y después es una plataforma para llevarla al mundo digital. Y eso creo que sigue siendo muy válido y lo vamos a ver en el paso del tiempo todavía durante varios años. Y no es lo mismo, digamos, el servicio de la banca en una gran ciudad del país que en una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, en una ciudad pequeña generalmente estamos en un proceso de bancarización y en una ciudad grande estamos en un proceso de una operación ya mucho más sofisticada. Entonces, son diferentes momentos de desarrollo también en el país y esto nos dice muy claramente que también de cara al futuro, pues vamos a seguir viendo que convivan todos estos diferentes canales de atención y que sea el cliente el que decida cuáles son los canales que quiere. El que FinTech, FinTech importante sobre todo, estén irrumpiendo al segmento bancario como un par de casos, o sea que uno compra una licencia y otro está en ese proceso. ¿Cómo lo ven desde la Asociación de Bancos? Nosotros lo vemos, la verdad me parece que es una muy buena oportunidad, me parece que la banca siempre ha estado, ha vivido en competencia. Qué bueno que vengan nuevos jugadores, qué bueno que vengan a competir de una manera más pareja, al tener una licencia bancaria. Lo he dicho en varias ocasiones, a productos similares, regulación similar, porque si no empiezan los arbitrajes regulatorios que no le benefician al desarrollo del mercado. De esta manera, con una participación más directa de este tipo de empresas, FinTechs, Sofomes o Fipos, directamente con licencias bancarias, lo que nos permiten es que todo mundo participe bajo las mismas reglas y ahora sí, que gana el mejor, porque el que gana al final de cuentas es el cliente. Pero con el piso parejo, como es. Con el piso parejo. Una pregunta especial, usted como experimentado banquero, ¿qué le gusta de la banca y qué no le gusta de la banca? Bueno, pues a ver, primero vamos a ver qué es lo que más me gusta de la banca. A mí lo que más me gusta de la banca es la gran posibilidad que tiene la banca de crear oportunidad y de crear crecimiento económico. Yo quisiera pensar qué es lo que pasaría si pensemos un día sin bancos. Sería un desastre. No tendríamos dinero en efectivo, pero no tendríamos sucursales, no tendríamos cajeros automáticos, no tendríamos tarjetas de crédito, no podríamos ir a comprar los comercios más que en efectivo, si es que el efectivo que nos quedara, ¿no? Porque si no hay banca, no habría efectivo, no podríamos comprarnos un auto, no podríamos comprarnos una casa con crédito hipotecario, con crédito de auto, un préstamo personal para alguna emergencia, crecimiento de las empresas, las empresas no podrían invertir porque no tendrían la posibilidad de crecer más que con sus propios recursos. La infraestructura, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, en todo está la banca. Y yo creo que eso es, cuando pienso yo qué es lo que más me gusta de la banca, es precisamente eso, que es un gran motor de la economía en México. Y por el otro lado, a ver, no es que sea lo que no me gusta, sino a lo que le veo una mayor oportunidad. Esto quizás en este sentido es el que tengamos la oportunidad de hacer que todos los mexicanos que hoy no participan todavía con una cuenta formal en un banco tengan la oportunidad de hacerlo. Y para eso, lo que me parece que otra vez la competencia nos ayuda, tanto en la parte de la banca como en la parte de empresas financieras que están ahí también buscando un lugar en el mercado. Y otra vez, todo esto, lo que beneficia finalmente es al cliente. Pues muchísimas gracias, don Julio Carranza. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. El es Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muchas gracias, buen día. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TINV, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!